Hola, soy Yuli. Bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy vamos a nuestra primera aventura en la camioneta. Vamos a ir a un lugar que se llama Llamadera y está en la prefectura de Yamagata. Y ahorita venimos descubriendo unas funciones de la camioneta. La camioneta se maneja sola. El速o es como la camioneta. Un momento. Y ahora está en el camioneta. El camioneta está en el camioneta. El camioneta está en el camioneta. ¡Estamos listos! Ahora ya está en el camioneta. ¡Oh! El camioneta no se puede ver. ¿De dónde va a hacer este camioneta? ¡Es un poco de miedo! ¡Es un poco de miedo! ¡Es un poco más de un lado más. ¡Vamos a hacer este camioneta. ¡Suscríbete! 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 ¡Los para los dos coilibars! ¡Será un poco surprising. ¡Inscrito! y esto se resuelve ahhh, de acuerdo el día de hoy creo que se ha caído un poco ahora un poco a mi a mi a mi a mi también ahorita pasamos al combini y ya nos compramos nuestro cafecito mañanero me dice Takashi que porque me compro el grande pero es que vean el grande es el tamaño normal para mi y este es el tamaño M aquí en Japón o al menos en el Lawson, esto es demasiado pequeñito para mis necesidades de cafeína en la mañana en la mañana ya me lo vamos a llegar wow a eso ya llegamos y hace mucho frío me recogí el cabello porque también hace mucho viento wow vean no, no puedo vean, hasta allá arriba vamos a subir es un templo que está ahí en el tope de la montaña y no 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 la el 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 ¿Qué es lo que pasa? La gente está caminando. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muchas! 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 ¿Qué es eso? ¡Muchas! 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 ¿No? ¿No es no? ¿5 edades? ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es el dinero! ¡Carras! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau! ¡Chau! ¡No! 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 ¡Imiy 아침 mitad! ¡Ah, dólar! ¡Keuh! ¡Me UVsu az거z present once deb ș על numa casa! ¡Sú commissions! ¡Great ¡No! 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 ¡Te ver con su investigación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que poner tu moneda en alguno de los hoyitos en la pared para cumplir tu deseo? Ya bajamos la montaña. Me cansé mucho. Me duelen las piernas y me tiemblan las piernas también. Vamos a ir a la noche. Me cansé. ¿Qué quieres comer en la noche? ¿Vacame? ¿Y moño? ¿Y moño soba? ¿Dónde hay algo? Sí, me調べé a la empresa. Con nec y vaincayder. Takaši. ¿Dónde hay algo? Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. ¿Dónde hay algo? ¿Dónde hay algo? ¿Dónde hay algo? Entre esos alcaldesbuzanzacen. Hay algo que��. Cuidérunächst se te escuché. ¡Verdad! ¿Hues con nuestra alpha en la pizza? ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Umm! 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 Ya las últimas escaleras ¡Uff! Las ilgili una de las albergas ¡Uみ! ¡Uy! 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 ¡E! ¡Uyy! ¡Atad Richtung! ¡U'm! ¡IP! Vinimos a un parque, no sé cómo se llama, tiene un nombre pero no sé el nombre. Y aquí están las ruinas de un castillo y también un edificio de un hospital antiguo que se ve muy bonito en las fotos. ¡Guau! ¿Qué es eso? No, no. Entraje. Ah, eso es. Ah, eso es. Ah, eso es. Es solo una entrada. En Sudán, ¿eh? Oari. Oari. Sí. Se llamó Dorc. ¡Guau! 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 акu. R調 Vamos en búsqueda de el postre. SPO hipófööd. ¡Postre de Sato! ¡Llegamos! Vamos a comer unos postres de matcha ¡Llegamos! ¡Llegamos! Yo siempre estoy bebiendo un café verde. Estoy acostumbrado. Gracias por ver el video.